Atroz ataque en Tehuacán, un estudiante de medicina de la UAP fue agredida con un cuchillo en su propia casa. El exnovio le dio por lo menos 20 puñaladas y al escapar también apuñaló al tío de la joven en cinco ocasiones. Ambos se reportan como graves y el desgraciado que los agredió sí fue capturado.